Bueno Habíamos acordado que no ibas a regresar Otra promesa más que no supiste respetar Pero qué bueno que viniste ese día que te fuiste Me quedé con ganas de expresar mis sentimientos De decirte lo que pienso, por ejemplo, que te equivocaste Te reíste cuando hablamos de extrañarme Te quisiste hacer como siempre la importante Tu estrategia fue infalible y pisoteé Te equivocaste Pensaste que yo siempre iba a necesitarte Hoy resulta que nadie es indispensable Y planeabas regresar como si nada Con tu cara de perdón Qué bueno que volviste Tenía muchas ganas de decirte Que no Habíamos acordado que no ibas a regresar Otra promesa más que no supiste respetar Pero qué bueno que viniste Ese día que te fuiste me quedé Con ganas de expresar mis sentimientos De decirte lo que pienso Por ejemplo, que te equivocaste Te reíste cuando hablamos de extrañarme Te quisiste hacer como siempre la importante Tu estrategia fue infalible y pisoteé Te equivocaste Pensaste que yo siempre iba a necesitarte Hoy resulta que nadie es indispensable Y planeabas regresar como si nada Con tu cara de perdón Qué bueno que volviste Tenía muchas ganas de decirte Que no Ellas saben Un torbellino de pasión se me desata Si me tocan Sin creerlo me seduce y me provocan Ellas saben Que con solo una mirada me desmega Un deseo que al besarla me condenan Y no puedo, no quiero, no debo Yo voy a amarla en silencio Que nunca llegue a saber Que siento fuego en la sangre Cuando me rozas la piel Eres mi amigo y prefiero Dejar el río correr Si al fin y al cabo Ella es agua Agua que no es de beber No, no, no No Yo voy a amarla en silencio Que nunca llegue a saber Que siento fuego en la sangre Cuando me rozas la piel Eres mi amigo y prefiero Dejar el río correr Si al fin y al cabo hayas agua Agua que no es de beber